Ultimísima hora del escándalo de la reina Leticia con Jaime del Burgo. El Palacio de la Zarzuela, la Casa Real, intenta parar la foto de Leticia en la cama con Jaime del Burgo. Lo vemos todo porque esto sí que es un auténtico escándalo. Lo vemos ya. El Palacio de la Zarzuela Una noche más a estos vídeos que de verdad hoy os va a dejar con la boca abierta. De verdad es increíble lo que está pasando. Ultimísima hora en el escándalo de Jaime del Burgo con nuestra reina Leticia. Cuidado porque tengo información también aparte de la que vamos a leer. Tengo información muy, muy, muy complicada de dar. Una información muy, muy difícil. Vamos a ver cómo va desarrollándose todos los... Pero cuidado porque aquí pueden pasar muchas cosas en estas Navidades. Cuidado con lo que se acaba de filtrar. Zarzuela intenta parar la foto de Leticia en la cama con del Burgo para reventar el mensaje de Navidad de Rey. Cuidado. Ultimísima hora. Vamos a hablar de este tema. Vamos a leer este artículo que lo acaban de publicar. Aunque nosotros tengamos también una información que va más o menos, más o menos, no quiero desvelar la información que tenemos, pero más o menos va por ahí. Por ahí, pero más o menos. Pero antes de entrar de lleno en este artículo, en esta notición, en esta bomba, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribe. Seguidamente, le das un buen like. Y eso, ¿para qué sirve el like? Pues oye, para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, le das a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. El titular es el siguiente. Zarzuela intenta parar la foto de Leticia en la cama con del Burgo para reventar el mensaje de Navidad del Rey. Fuerte. Jaime del Burgo asegura que tiene en su poder material que confirmaría esa supuesta infidelidad. Vamos a leer este artículo. Jaime del Burgo está amenazando. Jaime del Burgo dice que tiene mucho material. Lo tiene en una caja fuerte. Lo que nosotros sabemos. Pero bueno, vamos a leer este artículo a ver qué es lo que dice. Leticia y Felipe reaparecieron por sorpresa en el cumpleaños de la Infantalena. Los dos recibieron la invitación juntos a sus hijas, aunque Leonor y Sofía no asistieron a la reunión familiar. Pirareire cree que la reina aceptó la propuesta por un intento de limpiar su imagen y zanjar los rumores sobre una posible infidelidad a su marido con Jaime del Burgo. Busca apoyo en la familia que siempre ha repudiado. Jaime del Burgo se ha mantenido callado durante años, pero ofreció su testimonio en el último libro de Jaime Peña Fiel, donde ataca duramente a la reina, pero muy duro. Sin embargo, parece que se le quedaron cosas en el tintero. Bueno, no, ya lo dijo Jaime Peña Fiel, que él solamente ha contado un 1%. El abogado ha roto su silencio en la red social Twitter, aunque conocida como, bueno, la red social X esta, aunque conocida como Twitter. Y ha revelado que Leticia habría sido infiel a Felipe con él. Y no una sola noche, no, sino varios años. Habría mantenido una relación extramatrimonial. Se conocieron a principios de los 2000, cuando ella era una cara visible en televisión española. Se quedó enamorado e hizo todo lo posible por conocerla. Le pidió matrimonio en 2003, pero ella estaba conociendo al príncipe. Dejaron de verse y hablarse, pero pocos años después de la boda se volvieron a ver. Ella estaba harta de la corona. Esto lo dice este artículo. Estaba harta de la corona. Se equivocó y tenía planeado dejarlo todo para volver a sus brazos. Vamos, cuidado con lo que viene ahora. Leticia y Jaime del Burgo se vieron a escondida durante los viajes internacionales. También en Barcelona y en un apartamento que alquilaron en Madrid. Jaime destapa que se veían a escondida en los viajes internacionales, pero también en un apartamento alquilado en la calle Miguel Ángel. Calle céntrica, anda que también se la han buscado lejos. En Madrid, la idea de que tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Ángeles me lo propuso estando en La Terré. Bueno, pusimos un nido en la calle Miguel Ángel, narra Jaime del Burgo. Le descubrimos en 2013, cuando los reyes afrontaron la mayor crisis de su historia. Vamos a seguir leyendo este artículo, que es larguito. Incluso pensaron en marcharse de España. Leticia tenía pensado separarse a corto plazo y cruzar el charco. Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres. Tratamos de la cuestión del divorcio. Las niñas buscamos asesoramiento jurídico. Miramos juntos una casa en Florida que lindaba con zarzuela, donde vivir la etapa que estuviéramos en España. Considerábamos que Nueva York era una de las mejores ciudades para tener nuestra residencia permanente. Es fuerte, es fuerte. Estaba en Londres. ¿Qué haces el fin de semana? Trabajar. ¿Vienes a verme? Me quedé a pasar el fin de semana en zarzuela. Era julio del año 2010. Hace 14 años. Tumbados en la misma maca, bajo el porche de la piscina. Enfrentados me dijo, te amo. Eso dentro de zarzuela. Yo, perdonad que os diga, pero yo es que estas cosas no me las creo, pero bueno. Y le respondí, te amo. La última vez que nos dijimos fue el 20 de mayo del año 2004, en el latigazo, un restaurante próximo a zarzuela. Aquel instante, en la maca, fue uno de esos en que la vida da un vuelco. Esto es lo que escribe en el libro. Cuidado. Y ahora viene la noticia. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa, interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia, en el año 2002. Viajamos a Cabo Verde, a Grecia, en crucero, a los Estados Unidos, a la Campiña de Inglaterra, a la Provencia Francesa, hasta finales del año 2014, revela Jaime del Burgo. Zarzuela ha hablado personalmente, cuidado que aquí viene, Zarzuela ha hablado personalmente con Jaime del Burgo para silenciarle y avisarle que podrían tomar acciones legales contra él. Hombre, hombre, que menos, ¿no? El abogado asegura que tiene material muy sensible en una caja fuerte. Pruebas que confirmarían esta infidelidad. Fotografías y vídeos. Casa Real ya intentó encontrarles, pero no tuvo suerte. Leticia y Felipe tienen mucho miedo que alguna fotografía pueda ver la luz antes de las fechas navideñas y enturbien estas fechas y el discurso del rey por Navidad. Cuidado con esta información de que existen más fotografías. Esto sí es verdad que él dice que tiene más fotografías, pero Zarzuela ya se ha puesto manos a la obra. Ha dicho, lo ha llamado a él, le ha dicho que pueden tomar acciones legales y él ha amenazado, ¿no? Oye, pues si toma acciones legales, yo publico todo el material que tengo. ¿Cómo está todo esto? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Y esta tarde me ha llegado una información que tiene mucho, mucho, mucho que ver con todo esto. Muchísimo que ver. Estamos hablando de una caja fuerte en un país, en un país, vamos a dejarlo ahí, en un banco. La cosa está calentita, no. Lo siguiente, ¿qué pensáis? Quiero saber lo que piensa mi tribu, quiero saber lo que piensa todo el público que ve estos vídeos. Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios y nosotros, como siempre, aunque sean temas delicadísimos, seguiremos informando. Buenas noches. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.